Va a montar el Jockey Michael Rodríguez sobre el ejemplar Lady Rossi. ¿Estamos listos? A sellar, a sellar, a sellar el 5 y 6 nacional que es lo nuestro. ¡Pardida! Salieron las participantes del Clásico Ezequiel Zamora, temporada oficial 2023, Cañonera Guerra. Retrasa queda última, Tequila. Por el centro surge la Potra Benedetta y es Benedetta la que se apodera del primer puesto. En el segundo está Strencarius. Tercera quedó Tequila junto a Chipistein. Del primero al cuarto hay 4 cuerpos. A 7 aparece Melosa con Lady Rossi penúltima. Está corriendo Strenc Donatella y lejos. Negada a correr anda Cañonera Guerra. Benedetta va en las manos e indica el camino en el Clásico Ezequiel Zamora. 22 exactos. Los primeros 400 metros. Ataca desde el segundo Chipistein. Entre tanto, Strencarius corre en el tercero. Benedetta domina. Su rival será Chipistein. La cual está segunda, aunque Benedetta luce sola en plena recta final. Domina Benedetta. Dejó un parcial de 44 segundos. Un quinto para 800. Se aproxima la careta. Chipistein por fuera. Tequila. Tercera. Melosa. Cuarta. Chipistein corriendo mucho. Y ya pasó Chipistein. Chipistein. Ahora surge por fuera. Tequila. Domina Chipistein. Tequila por fuera. Emparejando. Cabo Tequila. Un pleta al óvalo del hipódromo. La rinconada. En cualquier momento la alargada. Tequila. Tequila. El uno. Partida. En la quinta competencia del programa. Se queda enfurecida el dos. En el último lugar. Princesa Suzette por el centro de la cancha. Viene a ocupar el primer puesto. Tequila la presiona adentro hacia el segundo lugar. Fast Sensations. Se ubica por fuera hacia el tercero. Y enfurecida el dos en el cuarto. Y último lugar. Girando la primera curva. Para dirigirse a la recta de enfrente. Y Tequila el uno. Pasa el primer puesto. Coloca un cuerpo. Fast Sensations. Pasa el segundo lugar. En el tercero avanza por dentro. Enfurecida conjuntamente con Princesa Suzette. Que se viene quedando entre las últimas. En plena recta de enfrente. En 24-2. El primer cuarto de milla. Al frente Tequila con Francisco Quevedo. Ventaja de medio cuerpo. Sobre Fast Sensations. Con Jaime Lugo que corre el segundo. Enfurecida anda tres cuerpos y medio. En el tercero con Emerson Medina. Y se ha quedado a seis largos. Princesa Suzette con Kelvin Perfecto. En el último lugar. 900 metros para el final. En 48-4. Para la media milla. En la quinta competencia del programa. Tequila por dentro. Por el centro Fast Sensations. Se plantea ese fuerte duelo. En búsqueda de la primera posición. Mientras tanto. Enfurecida se quedó a nueve cuerpos. En el tercero. Y a 16. Princesa Suzette. En el último lugar. Buscando el poste de los 500. Fast Sensations por la parte externa. Trata de dominar a Tequila. Que insiste en la lucha. Cuando giran la última curva. Entran en la recta. Final en 1-12-4. Para 1.200 metros. Domina ligeramente Fast Sensations. Tequila se ha quedado en el segundo. Enfurecida en el tercero. Princesa Suzette. Para arriba en el último. Otra vez Tequila comprometiendo a Fast Sensations. Fast Sensations por el centro. Tequila por dentro. Tremendo final. Tequila. La del M&M viene pasando a liquidar la quinta del programa con Francisco Quevedo. Y no puede perder la de Ricky D'Angelo. Ganó Tequila número 1. Segunda Fast Sensations. Tercero enfurecida. Entró de Queen Nanny. Liza. Salieron al combate participantes en el clásico Armada Nacional Bolivariana. Temporada oficial 2024. Rápidamente señora Florencia y Tequila se van a pelear la primera posición. Se van cabeza a cabeza. Tequila fuera. Adentro señora Florencia. A dos cuerpos en el tercero de Queen Nanny. En el cuarto Fast Sensations. Al costado anda Ambrosia. Se reduce la diferencia del primero al cuarto puesto. Hay aproximadamente dos cuerpos. El comando lo tiene Tequila. Fast Sensations pasa al segundo lugar. En el tercero Ambrosia. En el cuarto de Queen Nanny. En el quinto quedó señora Florencia. Y al primero al quinto hay aproximadamente tres cuerpos. El último lugar para Lady Rossi. Cerrando aproximadamente a unos cuatro cuerpos. Pasan el primer cuarto de milla en 23 segundos. Dos y tres quintos el comando del evento para Tequila. Se pega en la valla. Ataca para el segundo Fast Sensations. Y Ambrosia hace su movida por el lado exterior. Ambrosia y Fast Sensations se lanzan al unísono. En busca de la yegua Tequila. A continuación para el cuarto señora Florencia. En el quinto de Queen Nanny. Continúa Lady Rossi. En el último lugar la media milla. En 46 segundos y dos quintos. Entran el emocionante recta por el lado exterior de la cancha. Fast Sensations corre mucho. Se defiende igualmente Ambrosia con la yegua Tequila. Tequila fuera Ambrosia. Adentro Fast Sensations. En el cuarto Lady Rossi. En los últimos 150. Ambrosia por el lado exterior. Se va a pelear la punta con Tequila. Se van ahí cabeza a cabeza. Y Lady Rossi. Ataca por el lado interior. Tequila peleando con Ambrosia. Domina Tequila. En tremenda carrera ganó Tequila con Jaime Pocholugo. En el segundo Ambrosia. En el tercero Lady Rossi. En el cuarto Fast Sensations. Seguimos esperando la orden del señor juez. Para la cuarta carrera del programa. Todo normal en el punto. Partida. Salieron las participantes del clásico Edgar Ganton. Retrasa Caramel Arrow. Quedó en el último lugar. Viene rápidamente Tequila. Tomar la punta. La acompaña Reina del Valle. Corre al costado. En el tercero viene avanzando por el centro de la cancha. Maran Walker. En el cuarto lugar por dentro. La Gran Esperanza. Y se quedó Caramel Arrow. En el último lugar. Un poco cerca. 23 segundos. Dos quintos. Los primeros 400 metros. Y el número uno. Reina del Valle. Pasado a tomar la punta. Reina del Valle. Adelante. En el segundo. Corre Tequila. Muy contenida. En el tercero. Viene avanzando. Madame Walker. En el cuarto. La Gran Esperanza. Y pierde posiciones. Sin estribos. El jinete con Caramel Arrow. Vienen a la última curva. En el clásico Edgar Ganton. Del 2022. Está dominando Reina del Valle. A Tequila. Que se le viene encima. En 48. 46 segundos. Tres quintos. Entran en la recta final. Dominando la carrera. Reina del Valle. Ataca Tequila. Por el centro de la cancha. Tequila. Contra Reina del Valle. Tequila. Por fuera. Es un bólido Venezuela. Reina del Valle. Ataca por dentro. Pero para el segundo. En el clásico. Edgar Ganton. Ganó. Tequila. En el segundo lugar. Reina del Valle. En el tercero. Está llegando. Están allí. Esperando el momento ideal. Acomodándose el jinete de Reina del Valle. Arranca. La alargada es mala. Para el ejemplar. Mis Marinitas. Tiene problemas. Y queda en la última posición. De inmediato. Por la parte interior de la cancha. El ejemplar. La Gran Esperanza. Por fuera. Viene a la pelea. La yegua. Rafaela. Y también viene Tequila. A la lucha. Por la parte exterior de la pista. Dura lucha. Y también se incorpora en la pelea. Reina del Valle. Pasa Reina del Valle. A dominar la situación. En el segundo. Tequila. En el tercer lugar. Viene avanzando. Rafaela. Por la parte exterior de la cancha. Desde el cuarto lugar. La Gran Esperanza. En el quinto. Mis Mireya. Y se quedó. En la última posición. Mis Marinitas. Así pasan. En 23 exactos. Los primeros 400 metros. En el clásico. Lanzarina. De la temporada 2022. Cuando gira la última curva. Ingresan ya. A la recta final. Con Reina del Valle. La potenca. Reina del Valle. Está dominando la situación. Mientras tanto. Insiste. Ahora Tequila. Y se lanza. Rafaela. Por la parte exterior de la pista. En plena recta final. La yegua. Por el centro. Viene pasando. Tequila. Número 4. A dominar. Y a liquidar. El clásico. Lanzarina. De 2022. Sola. Hacia la reya. Tequila. Calopó. Tequila. Para el segundo lugar. Reina del Valle. En el tercero. Rafaela. Para el cuarto. La gran esperanza. Juega o banquea tu caballo favorito. Con los puestos hípicos de la mejor página. Apuestasroyal.com. Líder indiscutible. Van todas por fuera. En el aparato de partidas. Atención. Clásico. Ciudad de Caracas. 1.400 metros. El juez atento. Largaron. Las potrancas de dos años. Participantes del clásico. Ciudad de Caracas. Temporada 2022. Tequila. Toma la punta. Mis varinitas a dos cuerpos en el segundo. En el tercero. La debutante. Fantastic Shot. En el cuarto. Boil Milk. Quedándose la gran esperanza. En el último lugar. Del primero. El último. Ocho cuerpos. Los primeros. 400 metros. En el clásico. Ciudad de Caracas. Temporada. 2022. En 24 segundos. Clavados. Y está dominando. Tequila. La hija de Slius Tisi. Por un cuerpo. A Fantastic Shot. Que la presiona. Por la parte exterior de la pista. En el tercero. Mis varinitas. En el cuarto. Viene avanzando. Por la parte interior. Un poco lejos. La yegua. Boil Milk. Y continúa la gran esperanza. En el último lugar. Tequila. Tequila está dominando. Cómodamente. Con Robert Capriles. El clásico. Ciudad de Caracas. 2022. Se acerca. Mis varinitas. Por la parte interior. Dejando en el tercero. A Fantastic Shot. Cuando giran la última curva. Entran en la recta. De las emociones. Se escapó. La invicta. Tequila. Insiste para el segundo. Mis varinitas. Avanza. Para el tercero. Fantastic Shot. Pero Tequila está galopando. El clásico. Ciudad de Caracas. Y esta se dirige. Al pago de ganadores. No puede perder. Tequila. Manteniendo su invicto. La campeona de dos años. Del 2022. Ganó Tequila. En el segundo. Está entrando. La gran esperanza. En el tercero. Mis varinitas. Cuarta arriba. Moelmil. En el último lugar. Largaron. El clásico. Copa. Dama del Caribe. Raquel. Eleta. De Arias. Por fuera. Tequila. Se ha la comandar. En el segundo lugar. Quedó. Pasan. Se hechos. Pasaron por la meta. Por primera vez. En el tercer lugar. Por el lado interior. Quedó. Smart Peer. En el cuarto puesto. Y pasa al tercero. Señora Ley. Los últimos tres lugares. Para Rowan Sly. Evangelia. Y en el último. Pura Pinta. Están en la mitad de la primera curva. Pasó por el lado interior. Smart Peer. Al primer lugar. Sacó un cuerpo de ventaja. Sobre. Fasense. Hechos. Que está en la segunda ubicación. Cuando van a ingresar. A la recta opuesta. En el tercer lugar. Está Señora Ley. Va pasando al tercero. Tequila. En el cuarto. Quedó Señora Ley. En el quinto. Rowan Sly. En la última ubicación. Continúa Evangelia. Están en la mitad de la recta opuesta. Van a cruzar el pote de los mil metros. Sigue siendo la puntera. Smart Peer. 25 segundos. 87 centésimas. Los 400 iniciales. Con Smart Peer. Tres cuartos cuerpos. De ventaja. Sobre. Fasense. Seichon. En el tercero. Por el lado interior. Señora Ley. En el cuarto lugar. Acabeza. Y pasa al tercero. Ahora Tequila. Cuando van a girar la curva. De los 800. Sigue en la primera ubicación. Smart Peer. Trata de venirse de punta a punta. Con un cuerpo de ventaja. Sobre la venezolana. Fasense. Seichon. El tercero. Es peleado por Tequila. Junto con Señora Ley. En el quinto. Quedó Evangelia. A unos cuatro cuerpos. En el penúltimo. Rowan Sly. En el último. Pura pinta. Cuando giran la última curva. Las animadores. De la Copa Internacional. Daba del Caribe. Van a ingresar. A la recta final. Quedan 400 metros de carrera. Con Smart Peer. Que se defiende. En el primer lugar. Tequila. Pasó al segundo. En el tercero. Por el lado interior. Señora Ley. El cuarto lugar. Es para Fasensei. Choray. Lucha por la primera ubicación. De Panamá. Se defiende por el lado interior. Smart Peer. Cabeza. Cabeza. Con Tequila. Último 150 metros. La lucha. Se intensa por la primera ubicación. Por fuera Tequila. Por dentro está el señor Ley. Cabeza. Cabeza. Van a definir. Preparen la foto. Marcian llegada estrecha por fuera. Tequila por dentro. Ganó Smart Peer. De Panamá para el mundo. No más esperas para cobrar tus tickets ganadores. No más esperas cuando recargues y retires. No más condiciones en los límites de retiro y recarga. Escúchame bien lo que te voy a decir. Con apuestas Royal todo es automatizado. Recarga y cobre su dinero cuando quiera, como quiera y donde quiera. Impresionante ¿verdad? Así tal cual como lo escuchas. Disfruta del tipismo internacional con la aplicación número uno en la categoría de casino. Hipódromos en los Estados Unidos. Te lo tengo. Los de Francia. Te los tengo. Irán. Te los tengo. Nueva Zelanda. Japón. Reino Unido. Te los tengo. Además, puedes ver la carrera que apostaste en vivo en tiempo real. Todo esto en www.apuestaroyal.com o descarga la aplicación Ruleta Royal. Aquí arriba.